Bueno, seguimos hoy, habíamos quedado en hacer una exposición de Dugin que echar abajo a las pavadas que hice sobre él y mostrarán la importancia que tiene, que la vamos a ir mostrando más ahora, cuando revisemos cosas que ha hecho él en la historia, en la teoría y en la práctica política. Habíamos quedado en, habiendo revisado algunas de las características de las teorías, sobre todo del liberalismo, que rechazaba Dugin, no sólo lo que rechazaba en las teorías actuales del siglo XX, sino empezar a ver cuáles eran las raíces de eso, porque Dugin decía que no era sólo combatir las teorías que habían fracasado o las teorías con las que él estaba en contra, sino que había que combatir las raíces para que no volvieran a nacer. Entonces empezaba la discusión de que estaba en contra de la modernidad, en contra del luminismo, en contra del racionalismo y dos cosas que queríamos revisar, que habíamos empezado a revisar de ese total de cosas que estaban en la raíz del liberalismo del siglo XX era la noción de progreso, en el sentido de que la noción de progreso básicamente, y las sostenidas por el liberalismo, eran básicamente trayectorias unilineares e irreversibles, con un optimismo en revisar la idea del progreso. Eso es muy discutido. Dugin tiene una actitud sobre el progreso muy contraria y hay enorme cantidad de revisores que no encuentran que el progreso empiece tan tarde, sino que ya empieza mucho antes. La más importante de las revisiones que yo conozca es la historia de la idea de progreso de Nisbet, que arranca, pero hay un inequívoco también ahí en la discusión, que es, no se preocupen que no voy a entrar mucho en eso, es una enorme cosa, que es cuando se usa la palabra progreso y desde cuándo se piensa que hay un progreso aunque no se use la palabra progreso. Y ahí hay una distinción muy grande. ¿Por qué? Digamos, se puede rastrear la idea de que hay un progreso desde los griegos. En cambio, de la palabra progreso como designando un tipo particular de cambio y de evolución, la cosa hay que esperar varios siglos más. Entonces, ahí hay un equívoco que es muy importante para la filosofía y para la filosofía política, pero que Dugin la zanja sin hablar de toda la discusión y tomando partido porque el progreso empieza cuando hay teorías explícitas sobre el progreso y que de alguna manera incluyen la palabra o semejantes. Y entonces, digo, nosotros que somos parte de la civilización, del progreso, del iluminismo, de la moderna, de todo eso, muchas veces, como bien dice Dugin, todas esas ideas se han naturalizado y han pasado con el triunfo del liberalismo sobre las izquierdas y sobre las derechas en el siglo XX. Se ha naturalizado como fuera el único régimen, la democracia es el único régimen posible, los derechos humanos, quién puede dudar de que son universales, y todas esas cosas que conviene discutirlas y que rechaza Dugin. Nosotros estamos dejando una rápida revisión para ubicarnos de las teorías sobre la marcha de la historia. Nosotros tenemos las teorías no evolutivas y las teorías evolutivas. Las más primigenias son las no evolutivas. Y digo, durante muchísimos siglos la humanidad creyó en los ciclos, y ya hablamos de eso. Ahora, en un determinado momento surgió la idea de que podía no ser cíclico totalmente, sino que podía haber una evolución. Y esa evolución tenía dos vertientes fundamentales. Que había una evolución que era progresiva y otra que era regresiva. Nosotros estamos en este. Ahora, no se llegó a esto desde siempre. Y Dugin dice que esta, y es relativamente cierto, es la más nueva. Que la primera es esta, después aparece esta, como residuos neoplatónicos y demás. Y ahí el tipo básico, ahí es Plotino. Las nueve volúmenes de las Ceneadas, que trazan el camino de la degeneración de la idea en espíritu, del espíritu en cuerpo, del cuerpo en concupiscencia. Y después la recuperación ascética, recuperando la espiritual a partir de una ascesis explícita. Esos nueve volúmenes tienen una influencia en la humanidad increíble. Que no hay palabras que puedan imaginar lo que fue. Porque eso generó todas las órdenes monásticas que castigaban el cuerpo, que castigaban la concupiscencia. Todas las órdenes monásticas, y ni que hablar, digo, San Agustín. Y toda la idea de la decadencia humana, que nosotros la hemos absorbido desde Liceo, con las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, o que más acá, con Disépolo, en el sentido más. Pero son todas, es una corriente que nace básicamente de la idea de Plotino. Plotino era un griego empleado de los cónsules romanos, que los cónsules romanos lo mandaban por Europa a tomar contacto con las religiones de los pueblos que estaban en el Imperio Romano, para conocerlos mejor. Y Plotino recogió todo, volvió a Dioclases gratis, un fenómeno. Y escribió las cenedas, que son, como todas esas cosas que la humanidad, la Biblia y demás, unas novelas impresionantes. Y las cenedas son eso. Y entonces, de ahí nace, de los evolutivos regresivos, nace toda una corriente de cosas que nos llega hasta hoy. Inclusive, toda una cantidad de obras que después recogerán eso, Toynbee, Burhart, Spengler, toda cantidad de autores que han recogido esta idea con argumentos y hechos más modernos para sostener la regresividad de la historia. Aunque el caso de Plotino es un poco más complicado, porque es una regresividad que se puede recuperar. Es como el pecado original cristiano, que se recupera a partir de determinadas obras y de la salvación por Cristo y bla, bla. Ahí hay una idea, pero una idea que nace en los tiempos, digamos, con el siglo IV, V, y hasta hoy, que es la idea del mundo concebido como regresivo, recuperable o no, según. Pero, en determinado momento, aparece la idea de que hay un cambio, no es todo cíclico, pero que es una progresión. Y eso tiene aspectos implícitos, como desarrolla Nisbet, y momentos más explícitos. Duggett parte básicamente de que es la fenomenología del espíritu de Hegel la que abre el desarrollo de la postulación del progreso. Y un progreso que se cierra, además. No está abierto. Entonces, a partir de ahí, Duggett arranca con toda esa idea que opina que, bueno, que tiene un desarrollo que no es monotónico, como lo dice en términos matemáticos, y que es reversible, y no irreversible, como básicamente eran las ideas, tanto de re, pro, eran básicamente irreversibles, salvo excepciones, plotino una. ¿Por favor, yo? Sí. ¿Por favor, yo? Sí, claro. Entonces, esa idea es extraordinariamente importante, porque vamos a ver que Duggett postula la recuperación de algunas dimensiones en las civilizaciones y en las culturas que la modernidad había abandonado como superables y superadas. Es muy importante la idea de que no es monotónico. Toda la larga lista de argumentos científicos que acumula Duggin, de científicos que muestran que en la naturaleza no hay procesos básicamente monotónicos, no los hay, es una creación artificial de algunas proyecciones de curvas de economistas o de científicos sociales, básicamente, pero que no se dan de esa manera. Es una primera cosa. Y una segunda, que la reversibilidad también es mucho más posible que antes. No solo porque es posible la salvación después de la caída y todo ese tipo de cosas, sino porque también es mucho más grande. Por ejemplo, Spencer postula que las sociedades caminan de sociedades violentas, digamos, a sociedades industriales, pero que en determinados momentos de la historia, que Spencer lo ve específicamente, por ejemplo, en las luchas contra la independencia de las colonias inglesas, especialmente la India, que Inglaterra, que estaba decreciendo su potencial de uso de la violencia, entra en un ritmo de violencia de nuevo porque hay procesos... De manera que, veías, pensé que era reversible. Eso. Y Duggin es muy partidario y eso vamos a ver ahora en detalle más o menos por qué. Hay dos conceptos muy difíciles en que Duggin se apoya hasta el final en su plan, que son cómo define civilización y la importancia que el concepto de civilización y las civilizaciones tienen en su solución de la teoría política 4, ese es uno, y en otro, cómo él se considera un conservador y en qué sentido. ¿Qué defiende el conservadurismo? Vamos a ver, que es bien central, porque él lo hace desafiando. Yo soy conservador. Ahora, ¿por qué? Eso vamos a ver. Civilización. Gruesamente lo que dice Duggin es que el concepto de civilización ha sido usado básicamente, no totalmente, pero básicamente, como un concepto de unicivilización y como un concepto diacrónico, en el sentido. Hay una civilización, hay quienes participan y lideran y quienes siguen y están retrasados. Hay salvajismo, barbarie y civilización y son estadios progresivos que se llevan a cabo o no. Y Duggin dice, que en realidad, el concepto de Dasein, que vamos a ver tan fundamental, que el lugar en el mundo y el tiempo de cada civilización es particular y no son comparables. Duggin dice que no se puede hacer un ranking, que todas tienen su especificidad y que deben ser defendidas y que no son ranqueables como en civilización. De manera que, no hay una civilización que se manifiesta diacrónicamente, sino que hay varias civilizaciones que no deben ser jerarquizadas y que conviven sincrónicamente. Y eso es un concepto fundamental para su propuesta de cuarta teoría política y para la práctica política que acompañará a la implementación de esa teoría política. Hay civilizaciones. Y concretamente, Duggin dice que si nos paramos en el momento actual, hay siete grandes civilizaciones. Y justamente esas siete civilizaciones son las que, en el artículo fantástico del 30 de agosto sobre el BRICS, él muestra cómo en el BRICS están representadas seis de las siete civilizaciones y que la única que queda fuera del BRICS es la civilización enemiga, digamos que es la civilización americana, la atlántica en otro sentido, y que la importancia que tiene el BRICS, más allá de algunas obviedades, es que están representadas las seis civilizaciones enemigas de la civilización a destronar. Y el artículo es fantástico, porque él muestra cómo las civilizaciones, y eso va a ser una cosa que vamos a ver ahora dentro de poco, las civilizaciones están articuladas básicamente desde un imaginario, que ya vimos en la otra clase, un imaginario que es de imágenes primordiales, no de imaginario conceptual, aunque también de imaginario conceptual. Y que ese imaginario conceptual está radicado fundamentalmente en la idea que los pueblos tienen sobre la escatología, sobre cómo es el final de los tiempos y qué papel tienen ellos en el final de los tiempos, en la conducción de las cosas al final de los tiempos o en la ubicación en el final de los tiempos. Ese artículo del 30 de agosto es una maravillosa explicación de las escatologías de los pueblos que entran en el BRICS, que es un artículo, una cosa absolutamente extraordinaria. Entonces el concepto de civilización lo usa, dice que el uso normal es un uso diacrónico, diacrónico, civilizaciones mejoras o peores, más adelantadas o menos, barbarie versus civilización, salvajismo versus... Una concepción diacrónica y al mismo tiempo unicivilizacional. Hay una civilización que se comparte o no, más o menos, se lidera o se... Y al mismo tiempo, que lo contrario es que hay varias civilizaciones equivalentes que no pueden ser comparadas, que no pueden ser ranqueadas en base a ningún concepto. Y esa es una cosa, digo, que Duggan recoge, que hay muy pocos... Lévi-Strauss articula buena parte, el famoso libro El pensamiento salvaje, argumenta contra los antropólogos anteriores a él, Lévi-Brull, por ejemplo, que no es que haya gente, que no haya pueblos que razonan peor que los otros, no. Lo que hay son distintas premisas desde las cuales se razona que tienen que ver con los conocimientos que cada sociedad tiene. Que no son más inteligentes, sino que tienen partes de distintas premisas. Spencer decía, lo dije otra vez, Spencer decía, nos creemos más inteligentes porque dividimos los colores y un esquimal nos diría que el blanco, cortas clases de blanco. Y lo mismo que las paredes sudan. Y decía Spencer, también Spencer, que los Tuaregs se imaginaban que un remolino de arena era un espíritu. Spencer decía, pero eso no tiene nada de atrasado. No tenían los conocimientos como para tener otra manera de imaginarse eso y tenían que darle alguna explicación a eso. Ahora sabemos que la diferencia de temperatura, de presiones, no sé qué, genera... Pero no era porque fueran menos capaces ni inteligentes, era porque no tenían premisas como para llegar a una conclusión distinta. que es lo que argumenta después, 80 años después, Levi-Strauss y todos creen que inventó la pólvora. Brillante todo lo que dijo, pero Spencer lo había dicho 80 años antes con todos estos ejemplos que les digo. Bueno, toma ese lado, Dugin, y dice que uno de los problemas que tiene la teoría política, uno, la liberal, es que jerarquiza en base a la idea de progreso, y sobre eso, en base a la idea de la monoticidad, de la irreversibilidad, jerarquiza las culturas y se pone como cultura mejor adelante de las otras. Y que eso no debe ser tolerado, que las culturas tienen distintos desarrollos y que tienen distintos méritos y no, y que en todo caso tienen que dejarse que sigan su propio camino sin tener que necesariamente seguir uno de los caminos que algunas sociedades han desarrollado en algún momento. Inclusive, a pesar de ser muy crítico del liberalismo, sobre todo del liberalismo post-liberalismo del fin del siglo XX, que le llama americano-europeo post-liberalismo, dice que, de última, si los europeos y los americanos quieren ser liberales, bueno, muy bien, si fue su historia, llegaron convencidos a eso, que sean, pero que no obligan a los demás a ser liberales, que no sean imperiales, que no los obliguen, que no consideren que son inferiores a los que no son como ellos. De último, sigan siendo si quieren, pero no lo hagan obligatorio ni menos imponible. De manera que eso, por ese, ahora, frente a eso, con el concepto de conservadurismo hay otra cosa un poco más complicada. Dugin dice que, con esa misma idea de que se puede ser reversible, que uno de los problemas de la modernidad era que, digo, despreciaba el pasado como inferior y superable, que él cree que las civilizaciones están ancladas en sus identidades, en nociones, usos, costumbres y creencias muy antiguas. Y no cree, Dugin, que eso sea superable, que eso debe ser integrable, porque todas las civilizaciones tienen su identidad construida sobre distintas bases, algunas de las cuales son ese tipo de creencias que la modernidad, el iluminismo y el racionalismo que terminan en el ámbito, han descartado como inferiores. Dugin es partidario de que esas civilizaciones, que valen lo mismo, que no pueden ser comparables, que radican sus identidades en cosas que no necesariamente son racionales, modernas, sino a veces, en otras cosas, sean reivindicadas. Y toda la cuarta teoría política y el plan, digamos, de la práctica política es reivindicar todas las nociones, usos y costumbres que son constituyentes identitarios de las civilizaciones, porque son constituyentes identitarios. Ahora, ¿por qué dice todo esto Dugin? Porque generalmente la palabra conservador está, digo, vulgarmente citada respecto a quien quiere volver atrás al pasado, revivir el pasado. No es eso lo que Dugin dice. Yo no quiero que las sociedades sean como eran. Las sociedades pueden evolucionar y ir hacia donde quieren. Lo que él no quiere es que sean eliminadas todas las cosas que vayan contra lo que es moderno, lo que es iluminista y lo que es racional. Las sociedades anclan sus identidades en esas cosas que la modernidad, el iluminismo y la racionalidad eliminan. Y eso hay que recuperarlo, sino las civilizaciones no son lo que son, lo que nacieron identitariamente siendo. Ahora, la identidad no es un concepto, ya vimos lo que decía Riker, que hay una idea de identidad que es la mismicidad, que es, digo, somos siempre lo mismo y si no somos los mismos nos traicionamos, somos sin quienes a nosotros mismos y no somos más nosotros. Esa discusión que hay con el fútbol y con el tango que la da muy bien Riker. En realidad, Dugin acepta las dos excepciones de identidad. La de la mismicidad, que es buscar la identidad única, originaria que tienen las cosas. y por otro lado, y por otro lado, la ipseidad, que es la construcción de una identidad. Y el futuro, que es construcción de una identidad nueva, pero que esa identidad debe tener en cuenta la mismicidad original de sus bases. Entonces, un poco de esto para ver qué consideran. Entonces, Dugin dice que todos los autores que quieren recuperar lo que la modernidad iluminista y racional eliminó y que son bases de la constitución de la identidad de las civilizaciones deben ser recuperadas. Que además así la gente se siente eso. Y otra de las cosas fundamentales en esto es que Dugin dice que el proyecto liberal fundamental, el proyecto de la globalización como proyecto, digamos, de coronación de todo ese proceso, consiste básicamente en eliminar las identidades para someterlas al modelo que les interesa. Así que la gente consuma las mismas cosas, las mismas ideas, y que en definitiva en ese proceso se combate con la reivindicación de todas las cosas que la modernidad, el iluminismo y el racionalismo con coronamiento en la globalización hacen. Entonces, es muy importante cómo toda esta disquisición sobre la civilización y sobre lo conservador tiene mucho que ver con la invalidación del proceso de globalización que dice Dugin consiste en la eliminación de las identidades, que ya vimos que era eso así. ¿Se acuerdan? Que definíamos que de la globalización habíamos ido al proceso de globalización, como se llamaba ahora más, a medida que se veía que la globalización a veces no había llegado a algunos y otros había sido rechazados por algunos. De otra manera que la globalización hacía agua, digamos, por dos lados, por no haber llegado a ser o por haber sido rechazada en su ser. Y eso, vamos a ver, tiene que ver con el concepto de Dasein que lo vamos a ver entre un poquito con un poco más de cuidado. Ahora, hay otra cosa complicada aquí que es que para Dugin el proceso de post-liberalismo y el proceso de post-modernidad son procesos de exacerbación del liberalismo y de toda esa corriente de pensamiento, pero al mismo tiempo son oportunidades para el cambio porque Dugin dice la post-modernidad de alguna manera es una crítica de la modernidad. Que haga una crítica a la modernidad permite a los que quieren tener en cuenta o reflotar las cosas que la modernidad sumergió. Oportunidad. Porque en el momento en que se empieza a ver por la post-modernidad una crítica a la modernidad es posible retomar las cosas de la pre-modernidad porque es más fácil en un momento post-moderno reflotar lo pre-moderno que en un momento propiamente moderno. ¿Se entiende? Existe la posibilidad de criticar la modernidad y volverla a la pre-moderno en un momento en que la post-modernidad lo está haciendo. No para eliminar la modernidad pero para matizarla fuertemente. Entonces eso es muy importante. En un momento que tanto la exacerbación del liberalismo como el post-liberalismo que es toda la etapa totalitaria del liberalismo la etapa de unipolaridad y de globalización forzada por un lado y por otro lado eso de alguna manera desnuda al liberalismo de algunas de sus claves que no había en la historia manifestado tanto. Y por otro lado la post-modernidad como crítica a la modernidad permite pensar en reflotar la pre-modernidad de una manera que no podía no podía haber sido planteada cuando la modernidad estaba en todo su esplendor sin la crítica de la modernidad a ella. ¿Se entendió? Bueno. Ahora ¿qué otras cosas pasan acá? Sabemos por ejemplo también Dugin aumenta la crítica al racionalismo es decir Dugin todas las porque todo lo que no era racional fue objeto de crítica por el humanismo y por la modernidad. Entonces y Dugin analiza toda una serie de cosas muy importantes que pasaron en el cambio de siglo del XIX al XX en que empieza a cuestionarse la prioridad de la razón frente a lo no racional. Dice que bueno Freud 500 más que en un determinado momento ahí termina el auge de la modernidad y empieza una crítica a la modernidad y al racionalismo y al iluminismo que terminarán en la posmodernidad que como vemos por un lado exacerba y por otro lado critica el proceso anterior y permite digamos meter una cuña a favor de lo premoderno sin chocar tanto como hubieran chocado antes contra la modernidad si no hubieran llegado al proceso de la posmodernidad. ahora dice Dukin ¿por qué no podemos aceptar ninguna de las teorías políticas a futuro? y ahí Dukin hace en varios lados uno tiene que reunirlos una cosa que vamos a ver rápidamente que es qué es lo que Dukin no acepta de las tres teorías políticas anteriores del siglo XX digo visto lo que rechaza de ellas y de sus raíces más concretamente qué rechaza de la segunda teoría política básicamente la la de izquierda qué rechaza de la tercera teoría política básicamente la el antiriberalismo de derecha y al mismo tiempo qué acepta de esas porque Dukin dice que las teorías no son completamente inútiles ni equivocadas que incluso hay elementos de las teorías que cuando no están digamos contaminadas por el todo del que forman parte pueden ser aprovechadas como para construir otros mosaicos entonces lo que vamos a ver es qué es lo que rechaza qué es lo que rechaza es lo que acepta de cada una y por qué considera que en ese rechazo y aceptación la conclusión es que hay que construir una cuarta teoría porque no es posible construir nada importante a partir de lo que es aceptable y rechazable y de la trayectoria histórica que han tenido las tres teorías políticas vigentes en el siglo XX entonces qué es lo que ya vimos todas las cosas porque todas estas son nociones las que vimos nociones del liberalismo o de las raíces del liberalismo eso lo rechaza todo Dugin que la única cosa que dice Dugin que acepta del liberalismo la idea de libertad la idea de libertad es básicamente realzada por el liberalismo si no había una cantidad de determinismos en las filosofías de la historia pero no básicamente la idea de libertad era un debate entre determinismos pero no jugaba la libertad de manera importante y sobre todo dice Dugin lo más típico del liberalismo que es la noción de libertad de liberty de Stuart Mill por otro lado es el concepto de freedom el concepto de freedom es de libertad para freedom es libertad para ser liberty es libertad de determinismos y lo que dice Dugin es que el concepto de libertad de es muy importante porque el concepto de libertad de le da a la humanidad un asiento fuerte no está determinado por la providencia divina ni por esto ni por lo otro la libertad es un valor reivindicado específicamente a partir del liberalismo ahora dice Dugin que le falta la libertad para para qué quiere esa libertad entonces muchas de las de las cosas que le va a dar a la cuarta teoría las características que va a tener el proyecto de mundo de Dugin tienen que ver con la libertad para para qué se va a ejercitar esa libertad pero la libertad es útil la libertad debe ser tenida en cuenta es un valor el único a mantener de todos los que el liberalismo sustentó a través de su trayectoria histórica con respecto al marxismo la cosa es complicada en el sentido que hay varios lugares en que él se refiere a eso Dugin dice que lo que él considera siempre válido del marxismo o sea de todas las izquierdas digamos es la crítica al liberalismo en primer lugar y en segundo lugar un cierto elán o digamos o mística de de construcción que dice que es de las cosas más fundamentales a rescatar del del marxismo y que entre paréntesis lo que se ha perdido radicalmente a partir de este proceso de recular en chancletas en democracias truchas te quedás sin ningún elán sin ninguna mística sin ninguna nada de nada se terminó la utopía totalmente lo que ve es un fuerte movimiento de mística utópica histórica de gran fuerza lo que está recatando y menciona y yo creo que es la base de lo que dice Dugin es Sorel la reflexión sobre la violencia de Sorel de 1906 es la cosa que yo siempre me quedé como que tenía que darle en la primera teoría y nunca la di Sorel es un marxista digamos desencantado y Sorel dice que en realidad lo más importante que tiene que tiene el marxismo y que conserva es su mística y que lo que queda de la izquierda es más que los contenidos la mística y eso tiene mucha importancia después en el movimiento obrero porque Sorel hace un análisis muy fuerte de en qué medida la práctica política proletaria construía en buena parte la explicación del pasaje en sí para sí George Sorel en francés el libro es de 1906 llama reflexiones sobre la violencia ¿por qué? porque hay un comentarista del libro que es Alex Sorel ¿ah sí? bueno es otro George Sorel el libro de 1906 se consigue fácil por ahí en internet no me cabe duda entonces eso lo reconstruye pero al mismo tiempo que valoraba las críticas al liberalismo y una mística revolucionaria constructiva decía que había algunos problemas de acuerdo de acuerdo con él decía que bueno él es contrario al materialismo dice que el materialismo es un producto de la modernidad que mata la espiritualidad porque está a favor de la razón y contra lo que no es racional y eso Duggan no lo acepta porque considera que no es lo racional básicamente en donde radican los sentimientos de identidad de la gente de los pueblos de las civilizaciones al mismo tiempo también dice que históricamente el marxismo no pudo no diagnosticó adecuadamente las probabilidades de revolución que había que en los lugares que supuestamente había más condiciones maduras para hacer la revolución no hubo y que en los lugares en que Marx decía que no había condiciones todavía fueron los lugares en que hubo digamos Rusia o China son obvios lugares que estaban todavía en un estado casi preurbano y preindustrial fueron los lugares en que la revolución explotó las revoluciones más campesinas que urbanas cuando en realidad lo que estaba desarrollando es la idea de la maduración de las condiciones industriales y urbanas para que el proletariado liderase la antítesis y bla bla entonces dice que por otro lado que hay otro problema también que no habiendo diagnosticado adecuadamente los lugares en que produjeron las revoluciones una cosa que hay que hacer y que dice es generar un conocimiento como el que Marx generó para la sociedad preindustrial para la sociedad posindustrial una cosa que el marxismo no tiene tampoco es una teoría para la sociedad prosindustrial que no tiene una teoría para la sociedad posindustrial se equivocó en la industrial porque las revoluciones fueron preindustriales y no tiene un diagnóstico posterior porque no ha habido posteriormente análisis tan agudos en el marxismo como los hubo de Marx en la sociedad preindustrial y dice específicamente página 35 que lo que hay que hacer es hacer hoy lo que Marx hizo en la sociedad preindustrial eso lo dice el facho de derecha de Dugin entonces ahí tenemos cuáles son las cosas de las que Dugin empieza entonces cuando Dugin habla hay una cosa también que no sé si vamos a poder entrar que es cómo ve Dugin la evolución del liberalismo la evolución del fascismo y la evolución del izquierdismo ahora y cuáles son lo que me parece que es más interesante es porque Dugin es básicamente un tipo un ruso que sale de la izquierda clarísimamente y encuentra algunas insuficiencias que yo comparto en buena medida además dice que que hay varias izquierdas en el siglo XX que evolución de determinada manera y que él considera que algunas son útiles a la cuarta teoría política y otras no a la práctica a la teoría política y la práctica política y la análisis es muy interesante un capítulo entero que se llama el marxismo en el siglo XX dice hay en primer lugar y sobrevive un marxismo ortodoxo sectario tradicional que obviamente que no sirve para nada porque ya ya no sirvió ya no diagnosticó ya no hizo y menos lo va a hacer en un periodo para el cual todavía no hizo ni siquiera un nuevo diagnóstico por ejemplo él se refiere que una de las pocas cosas que se han dicho sobre la oscila nueva es el libro el de Nigri Hart Empire Imperio y él dice que hay una cantidad de observaciones nuevas que ajustan digamos a la sociedad nueva un marxismo que no tenía diagnóstico para esta sociedad nueva pero bueno eso lo pone como ejemplo de ahora lo que es más importante en la crítica a la evolución marxista es que Duggen dice que hay otros marxismos que aparecieron que eran los marxismos nacionales que eran digamos no eran los que Marx había propuesto ni los que obviamente Trotsky adhería pero que son marxismos nacionalistas que aparecieron a partir de que las revoluciones que ocurrieron fueron nacionales entonces generó eso la idea de que en realidad lo que tenía que haber no eran revoluciones globales a partir de las condiciones dadas para una antítesis que superaba la tesis sino que en realidad lo que había es que hacer revoluciones nacionales y eso es lo que pasó de la mitad del siglo XX y además las revoluciones nacionales y los conflictos inclusive laborales nacionales eran apoyados directamente por la Unión Soviética parte de la simpatía actual que los africanos tienen por Putin en parte viene de todo el apoyo que las independencias africanas y los conflictos geopolíticos africanos disfrutaron a partir del apoyo de la Unión Soviética y en un determinado tiempo hasta Fidel Castro Angola entonces lo que decía Duggen que es un problema fundamental que si uno lo piensa como intelectual está clarísimo que es que el problema fundamental del marxismo es no haberse actualizado teóricamente haberse dogmatizado y no haber desarrollado no haber llevado adelante el anarcismo de Marx para adelante cosas que pidió Marx explícitamente Marx dijo no sean marxistas ustedes tienen que superarme a mí como yo superé a los anteriores la tarea no es adorarme sino superarme para que lo dijo inútil lo adoraron y no lo superaron ahora eso el problema es que algunos sostuvieron eso pero fueron fuertemente reprimidos hasta muertos por haber Rosa Luxemburgo en 1908 casi como Sorel en 1907 en 1908 se dio cuenta que había una copulización y una cantidad de cosas que estaban pasadas en el movimiento obrero y en los partidos de izquierda y bueno ¿qué pasó? una cosa que yo menciono la vez pasada y que es muy importante que digo los marxistas a partir de la famosa imagen de Marx de la deformación en la retina de la imagen de las cosas era como que solamente proletarios eran capaces de desarrollar una teoría progresiva cualquier teoría desarrollada a partir del campo burgués intelectual era ideológica y estaría viciada del defecto de estar contribuyendo a a deformar y a ideologizar los procesos ese proceso digamos de de endogamia casi este fuerte impidió que una cantidad de teorías que podrían haber sido utilizadas para entender mejor algunos procesos básicos que ya habían sido diagnosticados pero que había que seguirlos estudiando y teorías que querían actualizar no fueran aceptadas básicamente por el tronco político fundamental toda la escuela de Frankfurt por ejemplo es un intento vivo de 50 años o más sigue tan campante como Johnny Walker de agregarle cosas al marxismo lo hicieron en su práctica intelectual constante desde el comienzo de los años 30 pero en determinados momentos eso fue mucho más explícito la escuela de Frankfurt empezó estudiando básicamente judíos casi todos alemanes empezaron estudiando básicamente nacieron en la época de las revoluciones de derecha se empezaron a estudiar se empezaron a estudiar primero Hitler y el antisemitismo después otros fascismos hasta que se dieron cuenta fue Marcuse básicamente que las críticas que le estaban haciendo al fascismo se daban en el marxismo también que había un autoritarismo totalitario criticable en el fascismo que sucedía también del otro lado bueno y eso claro los dejó completamente mal digo la izquierda los odió inmediatamente se escribió una cosa que fue lapidaria Marcuse el marxismo soviético que es una crítica impresionante a Stalin y al proletariado y eso los borró tuvieron que irse de Europa enseguida expulsados por los dos lados expulsados por la izquierda y por la derecha ahora en ese proceso cuando deportados van a Estados Unidos siguen esa investigación y hay un famoso libro de dos volúmenes investigación de Adorno sobre la personalidad autoritaria en la que Adorno descubre que la personalidad autoritaria es independiente del signo político que hay autoritarios acá acá y acá que no es un problema de la de la teoría en su problema de las personalidades que implementan la teoría y es un libro muy famoso del año 47 la personalidad autoritaria que es confirmado después por investigaciones científicas de otros tipos como Eysen y demás pero hay una cosa muy importante en el desarrollo de la escuela de Frankfurt empezó estudiando el autoritarismo de derecha Hitler de antisemitismo siguió estudiando el autoritarismo izquierda estudió que el autoritarismo no tenía signo y siguió el proceso de estudiar el autoritarismo larvado en Estados Unidos ya estaban buscando que los echaran de nuevo y el que hizo eso fue Fromm básicamente impresionante lo que hizo Fromm el miedo de la libertad es una cosa Fromm dice miren que eso que estudiamos en la izquierda y en la derecha acá también lo tenemos esto va a explotar en algún momento porque acá tenemos todo el sadomasoquismo y todo lo que va a llevar a una explosión autoritaria que no se dio por un problema histórico cuando las papas quemen van a ser lo mismo que hicieron Hitler de Stalin Mussolini y Franco y de Olivera Salazar y quien quieran y eso fue impresionante porque eso es de 1944 Fromm entonces digamos hay una cosa el libro ese de Fromm hay varios pero el más importante el libro de libertad creo que el 44 o el 46 puede equivocar pero por ahí anda fue justo un año antes de de la presionaria autoritaria de Adorno después vuelven porque ahí vuelven a Alemania ahí vuelven a Alemania pero están 25 o 30 años algunos quedan ahí pero el problema es que la segunda generación de Frankfurt Habermas es de ahí escribió en 73 un lo que se llama la reconstrucción del materialismo histórico en el que explícitamente dice así no alcanza esto no alcanza aparecer una cantidad de teoría que sería muy útil al marxismo que no lo encontraría sino que lo enriquecería muchísimo hay que hacerlo y hace una lista de cosas que hay que incorporar y que puede ser incorporable no van a ser teorías burguesas ideológicas sino al revés entonces lo que hay en Duggen Duggen dice yo no soy digo obviamente que no soy partidario del marxismo ortodoxo del siglo XXI pero tampoco soy partidario de los marxismos nacionales porque los marxismos nacionales parece como que estuviera con Trotsky soplándole acá los marxismos nacionales parecía que van a resultar pero al fin de cuentas no dan porque es lo que pasó con los distintos salvo con China que tuvo una evolución distinta a los demás en realidad se terminaron los marxismos nacionales pero talía Rumania Albania Yugoslavia a Fidel mismo a lo que le pasó y al Yendén entonces decía no se puede ni con el marxismo ortodoxo que no pudo con la teoría de lo que pasó antes y que por supuesto no va a poder con lo de después los marxismos nacionales que fue una esperanza en la época por lo que pasó en la Unión Soviética y lo que pasó en China y en otros lados después se vio que no la única solución es esa nueva izquierda que está enriqueciendo el marxismo con nuevas teorías que hacen posible generar nuevos diagnósticos y prácticas para el mundo y un tiempo que hace esa reflexión si le dicen que es de derecha y facho como le dicen yo no puedo entender bueno es de lo que se dice ahora entonces tenemos ahí rechaza cosas Dugin sobre esa teoría pero recupera cosas y al mismo tiempo ve que es posible generar un marxismo actualizado que dé cuenta de la situación actual y que no se hace pero que hay una nueva izquierda que lo está haciendo dice que todas las cosas de Foucault y del estructuralismo francés son todas cosas que digamos son teoría muy compatible y que enriquece el mismo punto de vista sobre la realidad y la misma teleología fundamental entonces toda esa esa reflexión sobre cuáles son las cosas que no acepta al mismo tiempo se acuerda que aceptaba del liberalismo la idea de libertad D ¿qué es lo que acepta parcialmente dentro del rechazo general de todas las teorías de la tercera teoría política las teorías digamos que gruesamente andan alrededor del fascismo o semejante aunque no sean todas fascistas dice que todas esas teorías en la medida que radican mucho en la raza y en cosas semejantes levantan digo abren el ojo para una dimensión de la identidad que es étnica y que es culturalmente étnica que ni el liberalismo ni el marxismo habían levantado las teorías son teorías abstractas para todos en que no no parece importar la especificidad identitaria étnica y cultural de nadie porque hay un proceso más allá de todo que es el responsable una explicación digo un diagnóstico y una terapia aparentemente independientes de las particularidades de los sujetos que están siendo diagnosticados y que están puestos en terapia y dice que lo que levantó de útil las teorías de la tercera teoría política es que levantaron la importancia claro dice de una manera exagerada discriminatoria xenófoba chauvinista lo que ustedes quieran pero levantó la importancia del factor étnico bueno hay un libro entero de Eudubin sobre eso para quien busca etnos en society que es digamos el desarrollo amplio de esta idea de la importancia que la importancia de lo étnico también no es solamente un residuo útil de una teoría equivocada y que fracasó sino también es un justificativo más para la idea de lo que importan son las civilizaciones que pueden construir una nueva teoría política realizada en la práctica política la idea de civilización tiene bastante que ver con la idea de etnos es decir las civilizaciones en realidad son el residuo catalítico de las especificidades étnicas ajustadas en el espacio-tiempo entonces es muy importante la reflexión que hace sobre cuáles son los pros y los contras lo que puede ser conservado de las teorías que ya no se adaptan al nuevo mundo y que fracasaron en el mundo anterior y lo que es aprovechable de ellas y de qué manera pueden ser mejoradas ¿qué hora es? si la tiene digo porque empezamos bien a lo mejor mejor paramos cinco minutos en algún momento pronto para que alguien pueda hacer lo que quiera o con el celular con el hambre con el baño con lo que sea este porque una cosa que tenemos que ver es digo el concepto que a lo mejor lo enuncio cortamos y volvemos dice Dugin que desde el punto de vista teórico cada teoría política tiene su sujeto histórico en que recae la teoría y la práctica política en el caso del liberalismo dice es el individuo el liberalismo hace del individuo el sujeto de la historia y todo lo que es transindividual está hecho para servir al individuo ya vimos como eso lo investigó Dugin y lo tiró bajo claramente como lo colectivo es anterior al individual que el individuo no es el origen de nada y se acuerda se acordó del artículo de Durkheim maravilloso representaciones individuales y representaciones colectivas y que Durkheim dice que las representaciones colectivas son anteriores a las individuales que las individuales son la individuación de las colectivas y que no hay un individuo autor de normas las normas son colectivas después y hay algún proceso de refracción por el cual las individuales son realmente exactamente iguales a las colectivas pero son básicamente las colectivas el individuo hace una pequeña diferencia con respecto a la colectiva pero dentro de la colectiva no genera la colectiva sino que la colectiva lo genera y el proceso de refracción tiene una pequeña matiz y Gilbert Durkheim que es el que más cita Dugin decía que el imaginario que tenemos el imaginario primigenio las primeras imágenes que nos constituyen son colectivas y claro que son colectivas el niño tiene que primero con la madre pero no su madre hay el rol de madre el desempeño está en contacto con una cosa que es colectiva está individuada de nuevo como decía Durkheim está individuada en esa madre pero hay un rol una función un estatus una cantidad de características que son colectivamente generadas y que todas las madres cumplen más allá de la específica pequeña individuación que cada madre puede hacer con respecto a la madre colectiva y vimos que Robinson Crusoe y toda la discusión que hay en la época sobre el asunto que nunca hubo Robinson Crusoe y que si hubo alguno alguna vez ese Robinson Crusoe individual está constituido por lo que lo constituyó como individuo antes que es colectivo y él no va a constituir ninguna cosa colectiva para adelante salvo que entre en contacto con otros en cuyo caso ya está interactuando de una manera para producir colectividad entonces dice que el sujeto histórico del liberalismo es el individuo el sujeto histórico de las izquierdas digamos son las clases digo son las clases cuya práctica política abuele las clases y la explotación histórica y bla bla es el sujeto distintivo y en el en la derecha digamos en el antiliberalismo por derecha y no por izquierda los sujetos son la raza o el estado bueno digo ya digamos lo que dice Duggen es que el sujeto que hay que recurrir a la filosofía de Heidegger y de Husserl para identificar exactamente filosóficamente impostar bien cuál es el sujeto político que propone alternativo que propone la cuarta teoría política que tiene que ver con toda esta idea de la civilización lo antiliberal lo antimoderno lo antiluminista y lo antirracional o sea la recuperación de las dimensiones que la modernidad eliminaba y eso es el Dasein de Heidegger que es el estar ahí Heidegger dice que la existencia humana es digamos la la manifestación del ser que la manifestación del ser no es algo abstracto sino que es al revés es muy concreto hay un ser ahí no hay los objetos son todos concretos ahora qué quiere decir que haya un ser ahí eso dice en la medida que la globalización lo que hace es ir eliminando las las identidades para quedarse con un sujeto abstracto que es el sujeto de su consumo lo que hay que hacer es reivindicar todo esto de civilización sujeto único identidades colectivas porque tiene un largo capítulo Duggin sobre la importancia de las religiones no de la importancia que puede tener la verdad de cada gerencia sino todo el dinamismo identitario que construyen históricamente las las religiones y que eso no se puede de ninguna manera olvidar porque inclusive las cosas de Duggin sobre las escatologías de las civilizaciones son impresionantes eso supone distintas religiones pero lo que le importa a Duggin no es la verdad en cada religión sino en qué medida la verdad creída en la religión construye identidad al interior de las civilizaciones y que el Dasein básicamente es eso está constituido básicamente un conjunto de creencias y vivencias de las cuales las religiones son fundamentales y que la escatología religiosa guía las conductas inclusive de las personas que no saben que están dentro de una civilización que tiene determinada escatología básica ancestral que igual funcionan básicamente sobre esas cosas una cosa muy importante en el Dasein es que justamente la globalización es el proceso de anulación de la esencia de la existencia humana que es el Dasein la globalización elimina todas las identidades progresivamente elimina todas las identidades para generar un hombre único y que eso es el demonio se llama porque Dugin dice que el liberalismo y Estados Unidos son el mal absoluto que además en la medida que dice que ahora en la posmodernidad se pueden recuperar conceptos que la modernidad había eliminado dentro de la premodernidad lo que se puede hacer es reivindicar todos los religiosos de la manera que se le puede dar un toque teológico emocional además a lo que es la teoría política racional por eso dice que Estados Unidos es el mal que es el anticristo que se viene el armagedón y usa todo un vocabulario de la ortodoxia rusa para agregarle emocionalidad al análisis racional de todo el proceso que vimos hasta ahora todo el proceso de enorme racionalidad que vimos hasta ahora le agrega un toque eslavo ortodoxo que le da una fuerza enorme al mensaje vamos a ver todas las cosas que dice entonces y ahí sigue con los por ejemplo para para Dugin en ese proceso progresivo en que la globalización va traicionando la conservación de la esencia del ser en la existencia que lleva a cabo la globalización así que todo el individualismo es básicamente una manera de eliminar las identidades porque si lo más importante es el individuo las pertenencias del individuo importan mucho menos importan cada vez menos dice por ejemplo también que el humanismo y el transhumanismo son la exacerbación máxima porque ya ya no hay ninguna identidad que importe ni siquiera una identidad individual interesan aspectos una prótesis una conexión neuronal ya no es ni siquiera el individuo ya no existe ni siquiera el individuo existe nada más que considerar lo peor del mundo es el humanismo y el transhumanismo la traición total al Dasein constitutivo para eso hay que creer en el Dasein pues no creer a ser el Dasein pero es muy articulado y la otra cosa complementaria del Dasein es la idea del tiempo inintercambiable el tiempo único que cada persona a partir de su trayectoria social tiene una manera de vivir el tiempo tan singular como el Dasein en cuanto al espacio que no es cierto que el tiempo sea una categoría única en eso estaba la idea de duración de versón entonces hay una irrepetibilidad que debe ser conservada porque es identitaria y que no es una repetibilidad individual es una repetibilidad colectiva de pertenencias colectivas el Dasein no es del individuo es del espacio en que el individuo vive que tiene una temporalidad determinada también y que tampoco es individual es una temporalidad históricamente construida no pasa el tiempo de la misma manera si se encuentran en un campo un chiquilín con un celular y un paisano tomando mate sentado en una piedra mirando el horizonte el chiquilín no aguanta ni medio segundo mirando el horizonte ni tomando mate con el tiene otra mención del tiempo tiene que mirar a ver qué imbecilidad recibió para ver qué imbecilidad va a contestar entonces la cuarta teoría política implica la postulación del Dasein heideggeriano y de la noción de la conciencia del tiempo inmanente que es colectiva de Husserl además de otras cositas más filosóficas entonces cuidado porque yo estoy dando todo esto y mencionándolo porque la profundidad de lo que piensa Dugin no la piensa ningún otro filósofo político contemporáneo ni cerca ni cerca ni cerca y bueno y vamos a ver ahora cuando volvamos entonces por qué Duse Dugin si alguien ve que se desarmó el panorama teórico a partir de la imposición del liberalismo sobre las otras teorías políticas si ninguna de las teorías parece servir para el mundo ahí vemos la propuesta de los neoconservadores de los clásicos de la doctrina Monroe digo Estados Unidos tiene que liderar el mundo destino manifiesto y lo demás tiene que seguirlo atrás Estados Unidos es el faro del mundo el cielo manifiesto tiene la entocha de libertad en la entrada del puerto y está asumiendo ese primer ese papel en el mundo que históricamente llegó a la unipolaridad a partir del liberalismo y de el desarrollo del liberalismo que llegó a la unipolaridad y está por otro lado dice hay una segunda un matiz de esa que es digamos Obama digo bueno estamos nosotros pero tenemos que tener un conjunto de amigos que nos ayuden no somos nosotros solos tenemos que crear gente que esté con nosotros y al mismo tiempo tratar de eliminar concurrencia además de generar amigos taponear enemigos pero dentro de un panorama más amplio que el que va con la antorcha olímpica corriendo a través del mundo y una tercera tendencia que es la de constituir una élite mundial regente pero que tenga básicamente una erradicación norteamericana aunque no tenga por qué serlo y esa es la más nueva de la teoría eso es Gates y toda la basura esa internacional que es básicamente el entronizamiento fundamental de la translocalidad transnacional es una élite transnacional básicamente aunque tiene por razones históricas coyunturales una erradicación mayor en Estados Unidos dada la hegemonía del predominio que Estados Unidos tiene ahora pero no tiene por qué ser norteamericana había una coincidencia histórica pero no es no es que por ser americano es de élite no pero hay una coincidencia que no tiene por qué ser así en el futuro ahora esas tres corrientes coinciden históricamente básicamente coinciden porque que una la haga Obama y la otra la haga Biden y la otra ahora dice Dugin además de estas tres que son las que básicamente articulan Estados Unidos inicialmente desde el siglo XIX por el destino manifiesto y Monroe la otra la de ir consiguiendo aliados a partir de la Segunda Guerra Mundial y la tercera que es a partir del posliberalismo la consolidación más fuerte de la predominancia de las transnacionales sobre el campo internacional o sea que las transnacionales manden más que el derecho internacional radicado en las soberanías nacionales que delegan en un derecho internacional lo otro sería digo los transnacionales tienen un código fáctico tienen un código normativo las 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 químico farmacéuticas Pfizer son las transnacionales chau venden una pandemia después venden la vacuna sean como sea la 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 vacuna sabe bien el doctor Recarego el asunto y este por ejemplo hay un artículo precioso precioso es una manera de decir entre comillas que muestra 26 páginas de los sobornos de Pfizer ojo que cada uno tiene una línea son 26 páginas básicamente 500 sobornos multimillonarios la lista de los sobornos de Pfizer para las vacunas de una coreana que se llama Fang y después te doy el y hay una lista ahora salió de los de Moderna creo que son menos páginas pero son varias igual vamos a quitar el libro de los sobornos algún día va a ver entonces digamos esas tres cosas se trenzan más o menos uno puede identificar lugares de la administración en que la argumentación va más por el lado clásico de la actualización de la doctrina Morro en el estilo manifiesto la otra por ejemplo la RAN Corporation es básicamente la segunda identificando posibles aliados identificando peligros identificando amigos y haciendo un estudio geopolítico amplio no tantas gantes de nosotros esto que están Elon Musk y Gates y todo lo demás y Besos están generando una élite y es capaz que Duggen tiene de cada uno de estos momentos libros no es así nomás la cosa una de las de las claves para el descarte del liberalismo y la imposición de un antiliberalismo de cuarta teoría política es el estudio de que hay un libro que es hay dos uno se llama Last War of the World Island que es básicamente la discusión de cómo dan la batalla los atlánticos frente a los continentalistas los atlanticistas frente a los continentalistas que es una un clivaje diría Cesar para llegar fundamental en que la Motherland tierra es lo que defiende a Rusia y defienden Rusia y Eurasia frente al atlanticismo que es básicamente el sistema mundo generado por las islas británicas en el Atlántico y que siguió Estados Unidos es un libro entero y es muy interesante ahora hay otro clivaje que es fundamental que es que es referido a la tercera teoría política a esa tercera posicionamiento geopolítico norteamericano que es el de la una élite internacional fuera de las de los reglamentos internacionales fuera de las soberanías nacionales que responde a intereses transnacionales de élites y eso hay otro libro de Duggan sobre eso que se llama The Great Awakening versus The Great Reset el gran despertar versus el gran digamos reseteo que eso es lo que analiza con más actualidad los problemas del dominio transnacional y que básicamente habla de las mafias del cambio climático las mafias de las monedas las mafias de la química farmacéutica que son todos parte de The Great Reset pero que está básicamente radicado en el tercer tipo de geopolítica americana en cambio The Last World of the Island World es básicamente de la parte de discusión del atlantismo con el otro que es básicamente de la primera teoría de la primera orientación de las tres dominantes recientes en la geopolítica americana ahora Duggen dice que más allá de esas tres orientaciones geopolíticas básicas americanas vigentes hay países que participan de distinta manera de esa hegemonía y dominación americana que tiene distintas maneras de relacionarse con ese mundo unipolar etcétera posliberal bla 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 dice que por un lado por un lado están los países que los países que están básicamente su tarea geopolítica es la de adaptarse adaptarse a lo que vaya pasando prácticamente una política pragmática nada más en que la defensa de la nación es adaptarse a lo que pase seguir la corriente ahora dice hay otras otros países que en realidad resienten que sus posibilidades como nación se vean retaseadas por el retaseo de la soberanía que deviene de esas teorías norteamericanas de la Monroe o la esta o la otra entonces no están simplemente adaptándose sino que resisten preferirían que hubiera otra realidad aguantan esa pero no 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 creen que el pragmatismo político de de la primer tipo de de países sea satisfactorio en definitiva ustedes van a ver que esos tres grupos de 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 naciones que vamos a desarrollar ahora son los que constituyen el BRICS salida obvio a eso y una manera de constituir una cuarta práctica política que no sigue exactamente los caminos que Dugin hubiera esperado que siguiera aunque Dugin está el loco de la vida con el BRICS porque en definitiva es un salto muy superior a la cosa que vamos a ver mucho más matizada y progresiva que él esperaba que sucediera y que quería que sucediera pero que en definitiva es un salto mucho más abrupto pero que está dado básicamente a partir de ese segundo tipo de naciones naciones suficientemente poderosas pero que no se pueden proyectar en el mundo porque están taponeadas por Estados Unidos y que tienen que aguantar eso pero si pudieran desprenderse de eso y es obviamente que China India Irán están absolutamente Rusia absolutamente taponeadas por ese mundo unipolar norteamericano a pesar de que han entrado en distintas componentes en distintos momentos de la historia no están contentos con eso tercer tipo de nación dice son aquellos que aceptan colaborar con ese mundo geopolítico pero que no aceptan que ese mundo se meta con su realidad íntima si se metan con su realidad íntima no o sea como que reservan un pequeño grupo íntimo de cosas que no pueden ser tocadas y yo me acuerdo muy bien lo que pasó con Arabia Saudita cuando fue Biden a reclamarle al príncipe este hijo de la muerte de Khashoggi de toda la falta de garantías que había en el mundo árabe y esas cosas el príncipe lo miró así como ¿qué tiene que ver con eso? y a los dos meses estaba pagando en rublos el petróleo y a los dos meses después estaba en el BRICS es decir yo estoy en tu mundo es tu mundo y yo me meto ahí ahora si te metes con el mío o no y eso Duggen lo escribió hace años y yo me acordé de Arabia Saudita es un ejemplo perfecto porque en un momento Duggen dice que Estados Unidos de alguna manera que tenía un pragmatismo político muy fuerte es decir que apoyaba al que le convenía y derribaba al que no le convenía fuera demócrata o lo que fuera pero es que últimamente había entrado en una especie de fundamentalismo moral del que se prendían para poder legitimar sus cosas y que lo llevaba quizá en ese espíritu misionero de imponer la democracia y los derechos humanos y bla 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 y el parlamentarismo ¿eh? ¿cómo? ah este y que ahora perdí si me distraigo ¿eso podrían ser también el tercer grupo los grandes países africanos actuales que tuvieron una reacción frente a Francia? ese es el tercer grupo de países que digamos de países que no son Estados Unidos y que en un mundo Estados Unidos un mundo polar estadounidense post-liberal post-moderno unipolar universal y no como dice Bulling un pluriverso que tiene que haber un multiverso y un pluriverso no un universo las cosas tienen que ser pluriversales no universales en ese mundo esa tercera son digo los los países que tienen digamos un problema concreto con Estados Unidos como los africanos u otros eventualmente los países que tienen una digo que realmente rechazan frontalmente a Estados Unidos lo denuncian como no quieren estar como en nombre dice Nicaragua Cuba Venezuela en fin Irán que esos son ya o nuevos BRICS en enero o candidatos a a la a la próxima fecha todos esos de manera que lo que ha pasado una cosa que hasta proponía a Dubin que pasara como vamos a ver al final es que todos los que tenían alguna posibilidad de no aceptar la hegemonía unipolar impuesta por Estados Unidos y que estaban aguantando eso de repente todos se sueltan y tratan de integrar un grupo contra Estados Unidos y eso digamos pasó muy rápidamente el libro del neoracianismo es de 2014 y proponía estas cosas como vigentes en el momento y en 5 años más 6 años más se arma el BRICS primero con 5 después con 6 ahora con 11 y con 20 más esperando para entrar que son los que están dentro de las 3 categorías de gente que está digo desconforme en un grado activo que no solo aguantan y hacen lo que pueden sino que están directamente organizando un mundo alternativo y ese mundo alternativo está conformado por gente muy distinta eso es lo que llama la atención del BRICS están Irán y Arabia Saudita Irán y Arabia Saudita se han matado por millones en los últimos 20 años son el reducto del del chismo islámico y el reducto del zunismo islámico son las dos naciones líderes digamos de la división de agua fundamental en el islam y ahora están los dos en el BRICS eso es muy impresionante pero lo que más me impresiona en el BRICS es que hayan entrado Irán y Arabia Saudita juntos así que no podían estar juntos en ninguna parte no aparte Israel dice no el tema está donde lo van a permitir Israel no matan nunca Israel está con Estados Unidos y con Inglaterra históricamente históricamente digo el sionismo está junto con 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 toda la trayectoria inglesa y después toda la diáspora en Estados Unidos Israel tiene más gente en Inglaterra y en Estados Unidos que en Israel de ahí no se va a apartar nunca además son la última bosta o ha quedado grabado bueno bueno entonces esta el mundo unipolar tiene tres orientaciones básicas que se alternan en el tiempo según las administraciones y según los organismos involucrados en las políticas y los países que no son Estados Unidos que enfrentan esa realidad con esas tres aproximaciones al servicio exterior digamos a la política exterior americana variables que tenían tres maneras diferentes de adaptarse básicamente se están uniendo para tener una política contraria en lugar de tener una política de de no injerencia mutua o de aguante digamos en el sentido de las hinchadas de fútbol ahora ¿qué dice Dugin entonces? digo para resumir la última cosa de la ubicación del porqué y para qué de la teoría política cuatro tenemos una determinada insuficiencia de las teorías políticas existentes y anteriores para poder lidiar de una manera este con potencialidad en el nuevo mundo básicamente no pueden contribuir de la manera como intentaron hacerlo y no lo van a poder hacer al mismo tiempo Estados Unidos se ha consolidado una opinión sólida que en parte la buscaron en parte se dio históricamente y que enfrenta países que no lo enfrentan y dice Dugin lo siguiente más dice acá tenemos en primer lugar una cantidad de países que están desconformes eso lo decía que están desconformes con el mundo como está organizado pero que no tienen ideas ni voluntad política de romper con eso resisten pero no eso lo decía Dugin pero ahora ya no lo diría porque ya ya pasaron varias cosas más el Estado de cooperación en Shanghai la Unión de la Asiática el BRICS una cantidad de cosas pasaron que que digamos que hicieron que el diagnóstico de situación ya sea otro pero la propuesta era en su momento ahora él está escribiendo otras cosas porque vio que digamos que el panorama que él pensaba que podía extender hace unos años más no se extendió algunos años más entonces por un lado están esos países que están desconformes pero que no tienen ni idea de cómo hacerlo ni voluntad para enfrentar directamente entonces lo que surgieron en estos años es digo líderes autores él el principal vamos a ver cuando veamos cómo se consolida el eurasianismo y el negro eurasianismo como el principal tipo que articuló todo el BRICS no pero todo lo otro es Dugin Dugin es el director del movimiento eurasiático internacional fue el presidente del partido político eurasiático que propuso la unión eurasiática que crearon el de Kazajistán y Putin fue el líder del nacional bolchevismo en el 93 todo Dugin cualquier cosa de la que decís hay un libro ese tipo no se considere porque digo las personas que son heridas por su pensamiento y por su acción lo ningunean pero una cosa que dice Dugin también acá es que muchas veces a la gente que aparece contraria Dugin por ejemplo es una cosa que hay que entender que Dugin cuando Dugin nace en 61 Dugin nunca tuvo el estalinismo el mundo de él era Khrushchev Brezhnev Gorbachev después y Elzin ese es el mundo ruso que vivió Dugin y entonces Dugin dice que que él con el nacional bolchevismo lo que quiso es es tener un bolchevismo que no fuera ni materialista ni anticlerical ni y que trabajara por la identidad rusa que estaba siendo perdida por todo el proceso de descaracterización a partir de la caída de la Unión Soviética y todo el proceso posterior de Gorbachev y más que nada de Yeltsin entonces decía que la principal tarea más que fortalecer la izquierda o a la derecha era fortalecer la identidad rusa y lo que él trató de hacer es unir a la extrema izquierda y a la extrema derecha para fortalecer la la identidad rusa diciendo que además que una de las armas que el liberalismo tiene es descalificar a todos los movimientos como de derecha o de izquierda entonces que había que eliminar eso para que el liberalismo no se amparara en esa dicotomía extremista maldita para el mundo a partir de la hegemonía del liberalismo que había que abolir eso para que el hebreo no pudiera agarrar de insultarle como derecha o insultarle como izquierda de decirte facho o de decirte comunista o yo que sé es un invento todo claro claro pero la gente se lo cree bueno alguien tiene que decir no miren esto es un invento se hizo así se hizo así vamos a ver él ahora lo que pasó con Dubin es que él cuando armó el nacional bolchevismo sacarle esas notas al bolchevismo que no le gustan a Dubin que es el materialismo a la falta de espiritualismo y todas las cosas que están consonantes con su idea de civilización radicada en cosas no racionales entonces Dubin en el 93 inventó el nacional bolchevismo después se dio cuenta que en realidad ya se podía empezar a recuperar la identidad rusa y que había que trabajar para la defensa de todas las identidades nacionales y que eso tenía que ser un movimiento internacional y no un movimiento ruso entonces dejó el liderazgo del nacional bolchevismo para iniciar el mundo el movimiento eurasiano que vamos a ver después no va a dar tiempo hoy el movimiento eurasiano nace de la idea central de que en realidad toda la historia de la civilización lo más importante ha sido el intercambio entre las regiones que ahora son consideradas Europa y Asia y que Eurasia es el lugar más importante en la historia del mundo y más ahora todavía con todos los cruces económicos y los lugares de tránsito se convierte en el lugar más importante y hay lo importante que Dugin vamos a ver a lo mejor podemos hacer algo Bresinski que es el principal teórico geopolítico norteamericano en el 97 escribe el gran tablero mundial donde muestra que Eurasia es la clave del mundo igual que Dugin lo que pasa es que los dos tienen propuestas alternativas con respecto a qué hacer con Eurasia Dugin cree que Eurasia tiene que ser de determinada manera para derribar a Estados Unidos y Bresinski lo que dice es que Estados Unidos tiene que mantener un adecuado control sobre Eurasia claro bueno pero esa es la batalla ahora un tipo que tiene la producción de Dugin que hizo las cosas que hizo que propone además una teoría alternativa radicada en Eurasia pero absolutamente contraria a lo que Estados Unidos considera que tiene que hacer en Eurasia ese es el máximo peligro ese es el máximo peligro que tiene el imbécil de la izquierda dice que es un facho y no sé qué facho el tipo que quiere hacer esto todo esto que estamos diciendo por favor es el tipo más de izquierda y revolucionario que hay te puede parecer que no que estar en desacuerdo o lo que quiera pero el intento es lo más radical y que hay infinitamente más radical que todas las estupideces que la izquierda dice sobre el mundo hoy y hacen por favor entonces Dugin Dugin y Eurasia se convierte en la unión eurasiana a partir de una iniciativa conjunta de Putin y del presidente kazajo y se arma la unión eurasiática que lo que quería Dugin que ya no era posible con una identidad rusa hacer nada más que recuperar la identidad rusa había que tener generar una cosa internacional y esa es la unión esa unión eurasiática se convierte en pocos años en el partido eurasiático en Rusia liderada por Dugin claro y ahí Dugin se da cuenta que el partido no es el formato político más adecuado para llevar adelante la idea neo-eurasianista internacional que tiene que ser un movimiento nada más y no un partido y ahí cierra el partido eurasiano y inaugura el movimiento internacional eurasiano del cual es el primer coordinador hasta hoy es un tipo que construyó la teoría esa que hemos hablado en tres clases que ha hecho todo esto no era raro que lo quisieran volar en una camioneta a la que no subió de casualidad pues tipo está proponiendo porque más tipo propone digo que hay que hacer caer a Estados Unidos y a Occidente y a Europa que son el mal que son el anticristo no solo está haciendo está haciendo el daño ideológico más grande que se puede hacer una consulta cuando él dice que tiene que caer a Europa ¿es la Unión Europea o la civilización Europea? en realidad es todo lo que lo que es furgón de cola de Estados Unidos porque hay una propuesta de Dugin muy fuerte que está en el libro sobre el neo-euroacianismo que dice que Europa tiene que ser la gran Europa que tiene que recuperar sus tradiciones y su cosa que tiene que liberarse de la influencia de la mala influencia de Estados Unidos que tiene que recuperarse y tiene que volver a ser la gran Europa y dejar de lado y que tiene que ser continental como quieren Alemania y Francia y no Atlántica como quieren Inglaterra bueno hay toda una teoría en la que trata de que Europa se despegue de Estados Unidos y vuelva a ser porque Dugin digo yo soy hijo de la cultura europea decía Dugin yo creo que la cultura europea es valiosa pero tiene que volver a ser lo que es y no ser más ahora posliberal y ligada a Estados Unidos tiene que volver a recuperarse como gran Europa y dice y la Unión Europea es un paso dice Dugin lo que pasa que tiene que el problema es que la Unión Europea no está despegada de la de la OTAN y la OTAN no es Europa la OTAN es Estados Unidos con sus carritos atrás entonces este bueno entonces hay díganmela ahora para cuánto ah ya estamos entonces bueno entonces y básicamente cubrimos todo lo que es la fundamentación de lo que va a ser la práctica política teórica recomendada a lo que vamos a ver es la teoría de cuáles son las civilizaciones cómo las civilizaciones deben reunirse en grandes espacios y en polos y que y que bueno y cómo cómo se articula cuáles son los problemas digo cómo es cómo son cómo se conforman las siete civilizaciones que van a generar los los polos y ahí hay una distancia muy muy fuerte por ejemplo una distancia muy fuerte desde la cuarta teoría política el libro del 97 al libro del hacianismo que tiene artículos digamos hasta el 2014 pero algunos anteriores y que es que en el 1997 una de las de las regiones que sigue siendo tal en el segundo libro es lo que le llama Rusia y el y el y el Asia Central que es una de las uno de los de los de los cinturones vamos a ver la noción de cinturón meridiano y en el 97 en ese conjunto de países que lideraría Rusia que son Rusia y todos los países ex ex soviéticos y China pero a China la pasa para el grupo del pacífico en el siguiente ahí hay una maniobra que sería bueno preguntarle por qué en el 97 China está en el grupo junto con Asia Central en el grupo Rusia que ese grupo de Asia Central es el grupo de Rusia y los países ex soviéticos más el Islam continental más India y estaba China y después lo tiró para el lado del 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 pacífico con Japón y todo lo cual digamos obviamente tiene consecuencias muy grandes porque el crecimiento en el medio grande fue China hay que ver lo que lo que piensa Bresic y de Rusia y de China en el momento también porque esto es el 97 no es tan viejo con respecto a los otros de Duin que son las cuartas teorías políticas del mismo año que el grande abriero mundial y por supuesto se conoce antes que el de Duin es buenísimo el libro para ser que claro hace un diagnóstico muy parecido la única diferencia es que no están calificados de la misma manera la evolución del mundo no le parece mal a Bresic si le parece mal a Dugin la distribución del mundo no le parece mal a Bresic le parece mal a Dugin el determinado el plan con respecto a a Eurasia coincide en la importancia geopolítica de Eurasia pero es totalmente distinto en lo que cree que debe ser el futuro de Eurasia que Dugin dice que es para hundir a Estados Unidos y al liberalismo y Bresic dice que hay que mantener absolutamente controlada controlada este Eurasia entonces es muy interesante si hubiera tiempo para hacer un paralelo entre lo que está proponiendo Dugin y lo que está proponiendo Bresic pero ustedes lo pueden tener este libro es muy fácil de conseguir muy fácil de leer también está lleno de diagramas desde el punto de vista geopolítico en serio o sea en realidad ese corazón que es la corazón del mundo es ideal para producir y comerciar y Estados Unidos en todos estos siglos ha estado aislado y ha florecido aislado pero ahora no va no no puede ser nada claro pero lo que dice Dugin una de las cosas que dice Dugin de la análisis de Dugin es meta económico para Dugin una de las cosas principales es terminar con y eso es una cosa de lo que acusa al marxismo del del economicismo para Dugin la clave de las identidades y de los motores internos de los grupos no es la economía sino que es digo cosas de espiritualidad como las escatologías no voy a decidir el asunto y y no importa digamos importa saber la diferencia que tiene hay que ver que Marx hay que ver que el economicismo de Marx es un invento de los posteriores porque Marx en cartas declaramente decía con él a pesar que no sé qué jugamos nosotros por el hecho de que subrayamos la importancia de lo económico generamos la impresión de que empezamos que lo único era lo económico y no es lo que nosotros pensábamos es lo que subrayamos para compensar lo contrario como en la ideología alemana o en la miseria y la filosofía entonces ahí tenemos un confrontamiento que pueden seguir ustedes ustedes tienen la cuarta teoría política de Dugin que está en español tienen esto que está en español hace muchísimo y ustedes ahí pueden comparar cuál es cómo es la conformación del mundo que relata Bresin y cómo es la conformación del mundo actual que relata Dugin cómo esperan que evolucione el mundo que era actual ya no es pero es bastante próximo igual no cambió nada de las intenciones de Estados Unidos con respecto a Eurasia ni las intenciones de Dugin con respecto a Eurasia y la diferencia entre ellos todavía no cambió nada cambiaron algunas cosas más el papel de China apareció el BRICS una cantidad de cosas pasaron pero no el macro proyecto de los dos es interesante lo que tienen de común y lo que tienen de divergente bueno entonces nos vemos el jueves gracias